Música No te dije, no te dije, no te dije, va, mira que va. ¡Bravo, bravo, bravo! Gracias. Es tuyo, ¿verdad? ¡Eh! ¡Uh! ¡Rico, bueno! ¡Bueno, Nero! ¡Bueno, Nero! ¡Eh! ¡No, Nero! ¡Bueno, Nero! ¡Para HIM! ¡Bueno, cuatro años, bien! ¡Eh! ¡La línea, la falta! Una línea Nos juntamos a jugar el fútbol, dale Nos juntamos, nos juntamos, dale Nos juntamos, dale Gracias a vos Dale, fútbol, dale Más directo, Brice Más directo el fútbol, dale Más directo, dale Adelante, adelante Adelante la pelota, dale Adelante no, dale, para adelante Eso Más directo el fútbol, dale Más directo el fútbol, dale ¡Dale! 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 pero yo lo que quiero yo me juego por el medio asociate a Nale pero asociate a Nale asociate con el haceme caso ya se pero haceme lo que te digo Nero asociate a Nale ahí en el medio ahí quedate ahí quedate asociate con Nale asociate con Nale asociate asociate ahí va, buscá la pelota queréla, queréla, ahí va eso, eso mira, mira, mira mira 시 ¡Fuera! 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 Fue un poco de foto, que puede pasar. No queda nada que quede. ¡Ey! ¡Ey! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 No se me vaya a la banda al pegue. Haceme la banda, pegate a la línea. Volvé ahora, volvé ahora, volvé. Hacé la banda ahora. Ahora no tiene que estar pegado, como te dije. ¿Viste? ¡Arriba! Bien todos, dale, bien todos, dale. ¡Arriba! 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 ¡Así! Uno que queda fuera, rebote. Uno que queda fuera, rebote. ¡Va, ata, ata! ¡Ahí está! ¡Va, ata, ata! ¡No es faltante! ¡No es faltante, juez! ¡Tenés uno tirado atrás, juez! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese! ¡Felic! Ahí va, ¡eso es! ¡Negro! ¡Eso es! hace 7 de vuelta ahora ahí muy bien, muy bien eso, eso eso, eso, eso eso, eso, eso dale, así te quiero, dale rápido la pelota dale, dale 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos vosotros, Mauri! ¡Tenés espalda ahí! ¡Uno que acerque! ¡Uno que acerque! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Metelo en el área! ¡Metelo en el área! ¡Andá! ¡Metelo en el área! 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 ¡Metelo en el área Bien, bien, bien. Muy bien, Dani. Muy bien, negro. Muy bien, negro. Muy bien, muy bien. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no miren más. 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 No, no miren más.